Antes de comenzar te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, es muy sencillo, solo hay que darle click en el botoncito rojo que aparece abajo de tu pantalla, de esta manera nos apoyas para poderte seguir trayendo mas contenido a este canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificacion de nuestros videos. Hola que tal amigos del canal Juega Pepito, en esta ocasión les traemos un nuevo video, vamos a aprovechar nuevamente la promoción que nos trae Epic Games, como muchos ya saben semana a semana nos trae juegos gratis y esta no es la excepcion, vamos a abrir nuestro launcher de Epic Games, ya estando ahi vamonos a la opcion de tienda y vamos a buscar una pestañita que dice juegos gratuitos, y en esta ocasión nos esta regalando dos juegos, uno se llama Apsu y el otro se llama Resident Evil. Storm 2 Vietnam, vamos a descargarlos uno a uno en orden, este titulo ya nos los habia regalado en ocasiones anteriores Epic Games, como pueden ver aqui me indica que ya lo tengo, pero a ustedes si aun no lo han descargado les va a aparecer la opcion de obtener, le van a dar click ahi, despues le van a dar click en realizar pedido, tambien les va a aparecer la ruta donde se va a guardar el juego en su PC, y en la opcion de descargas les va a aparecer el avance de este juego, una vez terminada se nos va a crear un icono de acceso directo en el escritorio de nuestra PC, desde el cual van a poder iniciar el juego cada que quieran jugarlo. Y ahora damos click en Resident Storm 2 Vietnam, dice que el juego es para mayores de 18 años, damos click en continuar. La sinopsis del juego nos indica que partidas multijugador de 64 jugadores, mas de 20 mapas, el ejército y los marines de Estados Unidos, los ejercitos de Australia y de la república de Vietnam, mas de 50 armas y 4 helicópteros que puedes pilotar, etc. Todo esto lo van a ver en este titulo, vamos a darle click donde dice obtener, este titulo normalmente esta bastante caro, para que no dejen pasar esta oportunidad de descargarlo, vamos a darle click donde dice realizar pedido. Aquí nos aparece la ruta donde se va a guardar el juego en nuestra PC, si ustedes tienen otra ruta en este momento la pueden colocar dándole click en examinar, o de lo contrario le pueden dar click en instalar si están de acuerdo con la ruta que asigna por default Epic Games para instalar este juego. Y vamonos a la pestaña de descargas, este titulo pesa casi 22 GB para que contemplen tener un poquito mas de ese espacio libre en el disco duro de su PC y no tengan problemas con la descarga. Y bueno amigos estos son los dos juegos que nos esta regalando para esta semana Epic Games, Apsu y Ryzen Storm 2 Vietnam, si les gusto este video ya saben que pueden darle manita arriba o like, compartanlo, suscríbanse al canal, suscribirse es totalmente gratis, síganme en mis redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram como Juega Pepeyito, nos vemos en el proximo video, hasta pronto. Chau!